Muchas gracias Carolina Ruiz Y es así como iniciaban las acciones de este partido Cuando llegaba Municipal Imeño Saludar a su afición La foto del recuerdo Por parte de ambas escuadras Y así daba inicio el partido Hasta aquí era el noveno contra el séptimo En la tabla que se enfrentaban Ocho segundos de la primera parte Y se venía el primer disparo de Pastor Melgar Pero muy bien la intervención De Héctor Ramírez Carvajal Que decía no Y esa gente estaba expectante Sabía que tenían que llevar puntos Hacia el oriente del país Venían las jugadas nuevamente Y era Pastor Melgar Que ahora lo intentaba de cabeza Pero nuevamente la seguridad de Ramírez Carvajal Y decía no Y se mantenía hasta el momento Cero por cero Mancía en el primer tiempo Se cansó de desbordar Toda la banda derecha De mandar centros De todo tipo Clases y colores Se venía este disparo De alas Que muy bien Aguilera se ponía la capa De superhéroe Y mantenía hasta el momento El resultado Cero por cero Y para de contarlo Dejar el alas ¿No? Sí Un segundo tiempo Desaparecido completamente Bueno aquí se venía el error Por parte de la defensa Era alas nuevamente Que intentaba definir Pero muy bien La defensa Y también el achique Que complica Harold alas Que no logra definir De una manera cómoda Ahí la pifia Por parte del defensivo En ese caso Era Guevara Que cometía el error Pero muy bien A la hora de fallar Centro Que se venía Mancía Que la colocaba Gran asistencia Y quien ponía la ventaja Al minuto 32 Era Lucas Rivero Que iba Y lo celebraba Con la furia escarlata Muy bien Por parte De Mancía Que mira Que viene en mejor posición Su compañero Sabe que va a encontrar La meta vacía Encuentra contra Palo Aguilera Que tiene que correr De izquierda a derecha De una manera desesperada Se queda la defensa Y esta ahí Era uno por cero Pero también Municipal y Meño Tenía este tipo de jugadas Que a lo largo del partido Tuvo cuatro o cinco Aproximaciones A balón parado Justo de ese mismo sector No logran sacar ventaja Mancía intentaba Hacerse los bigotes Aquí quedaba corto Nuevamente Rivero Que creemos que Buscaba el contacto Hacer pase Con alas Que también quedaba corto Pero que buena jugada Por parte De Mancía Intentando El centro Con veneno Se venía nuevamente El equipo Cuchero Y ahora Quien lo intentaba Era Pastor Melgar Que ya hacía Sus primeros Indicios Daba los primeros Avisos Ahora Favorito Que mandaba el centro Y solo Y solo la diosa Fortuna Decía que no Y mantenía hasta ahí La ventaja Del equipo Escarlata Pero Iniciando ya El segundo tiempo Municipal Se miraba mucho mejor En el ataque Y fruto de eso Se viene Eder Pastor Melgar Al minuto 69 Colocando El empate En el centro En el cual Pues se queda En la marca Oscar Mengibar Y completamente Solo A placer Vence La portería De Héctor Ramírez Carvajal Y este también Fue un personaje Todo el partido Lo ve De una manera intensa Y este fue un tapadón También por parte De Héctor Ramírez Carvajal Que hoy se ponía La capa de superhéroe Porque se venía El disparo Con mucho Veneno Y bueno Lograba Colocar Y mantener El uno por uno Se reparten los puntos En el héroe Finalizaron las acciones Entre Club Deportivo Universitario Y Municipal Imeño Que en esta ocasión Estaba de visita Para abrir la jornada Número 16 Y me encuentro Me encuentro con Walter Eliseo Guevara Defensa de Municipal Imeño Un partido duro Parejo en el terreno Parejo también Pues en goles Uno a uno Tuvieron aproximación Con probabilidad de gol ¿Qué pasó ahora? Para ustedes como una victoria Porque rescatan un punto Y se lo llevan a su casa Sí, era difícil Sabíamos que era difícil Venir aquí a la U Sacar un buen resultado Pero igual Gracias a Dios Venimos a sacar un puntito Y ese punto Lo va a seguir sumando Más en la tabla Bueno Y después de esto ¿Se van a preparar Para enfrentar al siguiente rival? ¿O qué les ha dicho De forma rápida El profesor Ovela? Sí Hay que preparar ya El partido contra Alianza El miércoles Y ya mañana empezamos a trabajar Y no hay descanso Pero así es Me decía que allá en su casa Lo están viendo Hasta Santa Rosa Así que un saludo Para toda su familia Y la afición que lo ve Sí, un saludo Para la afición Y para mi esposa Y la familia Ahí está perfecto Muchísimas gracias Walter Gracias por su entrevista Eso ha sido todo Desde el Estadio Héroes y Mártires Yo vuelvo con ustedes Y tenemos ya preparado El resumen De lo que fue Pues estos 90 Más el agregado De los reglamentarios Más el agregado Más el agregado Gracias por ver el video.